Domingo 9 de la noche por Telefórmula, Piano de Cola, Marucci Bemaras. Y de lo profundo de mi voz, estas mañanitas te borde. Arturo González. El más legendario de los estudios de grabación. Aquí he grabado Lara, José Antonio Méndez, Luis Demetrio, Armando Manzanero, Joven Heredia. Pedro Infante, Toña La Negra. 70% de los éxitos de música en español, de México, Latinoamérica, Estados Unidos y España son nuestros. Grupo Fórmula presenta Piano de Cola. 3, 2, Q. Daniel Herrera, va a ser una noche linda, no se la viene. Gracias, Daniel. Gracias, amiga. Gracias. Gracias.